Advertencia. El canal no se hace responsable de lo que se diga o se haga en el programa. Mike Silvero no es funcionario de este medio. No sabemos cómo hace para aparecer todos los días en nuestra grilla. Ni siquiera lo conocemos. No vean este programa. Bueno, bueno, bueno. Que no se vea que tengo almohada. Que no se vea que tengo almohada. No es porque soy enano, es porque tengo... Vale, ya está. Muy buenas noches, bros. Esta noche vamos a... Vamos a hablar de los chetos otra vez, los chetos jegma. Pero quizás desde una óptica diferente. Los chetos y la violencia. O lo que es lo mismo, chetos violentos. Vean que buena gráfica. Vamos de a poco. Hace un año, en Argentina, un chico de 18 años, Fernando Báez, hijo de paraguayos, fue asesinado a golpes por una turba de racbistas. Y acá, hace poco pasó algo similar, que no llegó a un final tan trágico, pero que tiene el mismo tinte. Un grupo de chetos, todos ex compañeros de colegio del Sao C, en medio de una disputa, que hasta el momento costaba explicar. Pero, 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 esta semana apareció un audio al respecto. En ese audio, el sindicado como agresor, Bruno Miranda, que por cierto, él se fue a hacer la denuncia como si fuera que lo heredieron, reconoce que le rompió la cara a su víctima, y lo hace tantas veces como para que no queden dudas. Vamos a escuchar y contar. Le acabé de romper la cara al imbécil ese que te ha hablado. Luchaste. Por tu culpa, le acabé de romper la cara y toda la gente me grabó. Y le rompí la cara. Tres. Preguntarle que tal está, ¿sabes por qué? Porque le rompí la cara. Cuatro. Y vos tampoco me vuelve a hablar nunca más. Porque le rompí la cara al imbécil ese. Y si te vas a hablar con otro imbécil, él me calienta. Pero vos me hablaste cuando no te estás conmigo. Y le rompí la cara. Aca dice que le negó. Y le voy a volver a romper la cara todos los días de mi vida que le veía. ¿Sabes por qué? Pues ese tipo es un cagada. Y le voy a volver a romper la cara todos los días de mi puta vida. Escuchaste esto. Y si tengo problema judicial es porque le pegué a ese. Es tu culpa, ¿escuchaste? Es tu culpa. No me calienta. Es tu culpa. Y le voy a hablar a tu mamá y le voy a decir que vos vas a hablar conmigo. Antes de mi denuncia. Porque vos vas a hablar conmigo. Y vos me fallaste. ¿Ey? ¿Ey? Vos vas a hablar conmigo. Pues yo estaba tranquilamente bien con vos. Y vos te metiste con ese imbécil. Hablaste con ese imbécil. ¿Escuchaste? Hablaste. Y creo que me va a negar que no hablaste. Yo he visto la conversación. Y él me admitió que vos le hablaste. Escuchaste. No me dijo que me lo admitió. Puta de mierda. No parezca mi vida nunca más que erosa. Se cagó todo. ¿Y sabes qué? ¿Y sabes qué? ¿Y sabes qué? Cállate. Cállate. ¿Y sabes qué? ¿Y me lo hace callar a sus socios? Porque vos le hablabas a él. Vos le hablabas a él. Escuchaste. Vos le hablaste. Y vos me fallaste a mí. Y le voy a romper la cara todos los putos días que le vea. Y vos no parezcas en mi vida. Porque vos también te vas a romper la cara. No me está viendo. Eso es amenazo. Eso es aparecer en mi vida. Y le voy a volar la cara al hijo de puto. Todos los días en mi vida que le vea. A todos la vamos a matar, carajo. A todos. A todos. A todos. A todos. A todos la vamos a matar. ¿Y sabes qué? Mandarle a su imbécil. ¿Y sabes por qué? Porque le voy a volver a matar. Y a volver a matar. Le va a volver a matar. O sea, va a resucitar. Y le va a matar a él. Le pateaba en su cara. Escuchate, porque eso insiste. Escuchate, puta de mierda. Escuchate, puta de mierda. Eso insiste, imbécil. Vi bien. Ya cállense, carajo. Cállense. Vi bien. Venga, se calla los. Con él. He chupado un huevo. He querido y le preguntarle que está a la estaza porque le rompí la cara. ¡Once! Imbécil, ese. Y habla con él. No me caliente y le rompí la cara. ¡Y doce! ¡Mi vida, puta de mierda! Man. Yo te juro que hasta sentiría un poquito de lástima por este tipo si no fuese tan imbécil como lo que suena. Porque, sí, ¿verdad? O sea, a todos nos pasa en algún momento de la vida. Nadie muere mucho. En algún momento, bueno, aparece alguien más. ¿Pero qué es lo que se cree? ¿Por qué el tipo habla con esa autoridad? ¿Por qué cree que es su propiedad una mujer? ¿Por qué? Hay tantas preguntas. Hay tantas preguntas para hacernos. Si recuerdan el video del otro día, no se trata, el del audio no es el espécimen ese con camisa blanca que se mataba a mosquitos invisibles en la cara. No. No, no, no. Este es Bruno Miranda, el que maneja la Hilux. Y acá yo quiero hacer una aclaración porque en el anterior material que compartió mucha gente, gracias, mucha gente que conduce principalmente esta camioneta 4x4 se sintió aludida. Y argumentan que tener esa camioneta no necesariamente implica que seas cheto. Y bueno, eso es cierto, quizás pecamos un poco con lo del rol del estereotipo, porque en esa línea uno tendría que creer que para ser completamente un cheto violento, además tendría que ser primero cheto, segundo tener la Hilux, tercero una papa en la boca y debería, qué sé yo, gozar de impunidad, por ejemplo, estar ligado a algún político o qué. ¿Qué? ¡No! ¡Miranda es hijo de un correlí! Bueno, perfecto, espera. Ahora, información obtenida por un medio de prensa señala y confirma nuestros temores. Sí, el agresor sería hijo de un político colorado de Colorado Añeteté y consejero de la entidad binacional Yacineta sería Víctor Miranda, su padre. Pero bueno, los padres no tienen la culpa de lo que hacen sus hijos una vez que son mayores. O sí, yo creo que sí, ¿eh? No salen por acto de magia así con, te voy a dar pelas caras, en algún lugar tienen esta actitud y de algún lugar salen. Es decir, vamos a hablar un poco de la violencia, de la agresividad, de eso que decíamos al comienzo, con otra óptica. Porque hoy, desde este programa, queremos aportar algo a la sociedad. Así que, nos vamos a tratar de poner didácticos y a explicarles cómo funciona la agresividad. Muy bien, listos. La agresividad puede estar motivada por muchos motivos. Hoy vamos a hablar de la que es provocada por la baja autoestima y la que es provocada por la frustración. Vamos para allá. Bueno, vamos a empezar por la agresividad que se genera con la baja autoestima. Esto pasa, esto sucede cuando nosotros, o estos, nos sentimos debajo de los demás. Y entonces, en vez de tratar de mejorar, decidimos hacer que el otro se sienta peor. Por ejemplo, esto se ve en el mundo de la noche, en los tipos que van con los brazos, ¿viste que se van así? Nunca te encontraste con esos, se van así, como queriendo intimidarte, ¿verdad? Entonces, parece que es una media luna, ¿verdad? Una media luna, esa que compran en la social, no hay maní de social, pero hay NX. En NX no están así las melones. Pero bueno, y si vos le cruzas la mirada, se enojan. Tipo, ¿qué le he mirado? ¿Qué le he mirado, ludo? Y no sé, alguien con una autoestima sana no se puede sentir atacado por el hecho de que otra persona les mire. Pero ellos reaccionan porque perciben una amenaza y se hinchan, ¿entendés? Sacando pecho, chupando panza, comienzan abólicos y separando todavía más los brazos. De que le he mirado, que le he mirado, mi vendeja. ¿Saben quiénes hacen algo más parecido que eso? Los otros animales. La etología, atendé esto, que es la ciencia que estudia el comportamiento animal y su relación con el comportamiento humano, llama a esto bluff, que es la misma palabra que se usa, por ejemplo, y esto ya saben los perros, en el póker. Para cuando querés mentir un poco, ¿verdad? Cuando te agrandás y al mismo tiempo estás boleando. Por ejemplo, los osos se paran en dos patas. Los gatos se les pone, se les erizan todo su pelo atrás, ¿verdad? Los pájaros abren sus alas. Y los monos, no, los monos, los monos hacen ruido y se golpean la cabeza. Igualito que los chetos de sangre. ¿Coincidencia? No creo, ¿eh? Desde Charles Darwin, que en su momento escribió El origen de las especies, un gran disco, por cierto, la humanidad se dividió entre los que creen que el hombre y el mono tienen ancestros comunes y los que no. ¿Y saben qué? Esta es la prueba definitiva. Esto es ciencia. Gracias a los chetos de Sambler, el debate se acabó. Otro tipo de agresividad es la que está provocada por la frustración. Y esta nos afecta, lamentablemente, a casi todos. Cuando algo no sucede como quisiéramos, eso genera agresividad en nosotros. Solo hay que ver, por ejemplo, cómo reaccionan los barrabrabas cada vez que su equipo pierde. En mi caso no pasa tanto. El año pasado mi equipo no perdió ni una vez. O sea, en penales le perdió. No importa eso. Y solo hay que ver al primate de Sambler reaccionando así, según dice él, porque su novia le engañó. Eso nomás es lo que dice. Todo el planteamiento es ese. Hablemos entonces también del alcohol. Que dicen que el alcohol enseña quiénes somos realmente. Pero, en verdad, esto es una verdad parcial. El alcohol es un desinhibidor de la emoción que hace que los filtros sociales que tenemos desaparezcan y que no pensemos tanto. Y eso a veces puede ser divertido. Cuando estamos borrachos y nos abrazamos a las personas a las que apenas a veces conocemos. Eso se hacía sin la pandemia. Y les decimos, oh, son mi caspeza, yo te quiero. Mientras, obviamente, intentan alejarse de nosotros, si es que no están borrachos igual que nosotros. Y cuando estamos borrachos y también tristes, y además suena, por ejemplo, un osito dormilón le regaló. Y ahí se va a adaptar todo, ¿verdad? Porque cuando estamos borrachos y además frustrados, tenemos baja autoestima. Y si no tenemos valores bien asentados, porque en casa no nos enseñaron nada, todo eso es un cóctel explosivo que produce que pasen cosas tan terribles como la de los ragbears con Fernando, por ejemplo, o como la de los chetos en Sandberg. Eso es así. Hay gente que se enoja por esto y se enojó con el material anterior y dice, esto también pasa en las zonas con gente con escasos recursos y compañía. Y sí, nosotros podemos dar fe acá. La mayoría de los que trabajan acá vienen de un origen humilde. Pero hay una pequeña diferencia entre eso. Y eso lo sabemos los que venimos de otro lugar. Si te vas a pelear, es uno a uno, mano a mano y sin remera. Porque el problema de estos muchachos no pasa porque sean más machos. Pasa porque la única manera que tienen de defenderse o de plantear un ataque en realidad es porque son muchos. Hacemos una pausa, así arranca este programa. Venimos enseguida. Estábamos buscando a nuestra productora, pero desapareció. ¿Por qué? Porque en un rato va a estar el señor Sequera, que ya llegó acá, el doctor Sequera. Entonces, toda la plena femenina está en esas cosas. Nosotros, en este momento, lo que tenemos que empezar a hacer es empezar a hablar de las noticias del día. Las noticias del día, las noticias serias, están publicadas en hoy.com.p. De allí sale esto que se denomina el triple. Lograr una piel bronceada a través de las camas y las duchas solares no son recomendadas, ya que al no estar regulados estos tipos de servicios, conforman un riesgo mayoritario de generar cáncer de piel a causa de la cantidad de rayos que emiten. Ni las camas ni las duchas solares son recomendadas por básicamente ningún dermatólogo, porque estos procedimientos no están regulados por el Ministerio de Salud. Tu piel puede dañarse y el chiste va a ir al final, pero en serio, la puedes pasar muy mal. La doctora Ana Rivas es la jefa de residentes de la Cátedra de Dermatología del Hospital de Clínicas. Y habló hoy y explicó que la aplicación de protectores solares, estos, no importa, sean en crema, en spray, o cualquier otra presentación, ayudan a mantener la piel protegida de los rayos UV. Es importante, dijo la doctora, tener en cuenta el factor de protección solar, el FPS, de los productos, los cuales deben ser mayor a 30. Ojo con eso. En caso de los bronceadores, los mismos poseen el FPS bajo, lo cual no brinda ninguna protección. Para tener en cuenta, no se recomienda el uso de ningún tipo de aceite o sustancia que acelere el bronceado. ¿Por qué? Porque produce una mayor reincidencia de quemaduras. No estás bronceado, estás quemado, sos como un pollo al espiedo. Los dermatólogos no aconsejan el bronceado de ningún tipo. Y en caso de tener una exposición prolongada al sol, el protector dice, se debe aplicar cada tres horas. Y lo que mayormente recomiendan los médicos es que, por favor, no le hagan caso a sus influencers sugiriendo que tengan la piel de color naranja. Noticia número dos. Después de las numerosas quejas de los asegurados del Instituto de Previsión Social sobre el servicio de call center, hablamos de eso esta semana acá, desde la institución señalaron que están abocados a la pronta solución del inconveniente. ¿Qué manifestaron? Que los funcionarios de dicha área ya se encuentran operando al 100% a fin de brindar respuestas de calidad ante la cantidad de llamadas que se recepcionan por día. El doctor Ricardo Oviedo, que es gerente de salud del IPS, mencionó que es bastante preocupante para ellos. La queja de los asegurados sobre el servicio del call center de la previsional, señalando que estuvieron abocados en la búsqueda de una solución próxima. Por ahí que laburen es la solución, ¿verdad? Es un problema que ya se está paliando desde esta semana con una capacidad de respuesta de alta medida mediante el aumento de operadores que recepcionan las llamadas, se expresó. Miramos. El doctor recordó que, a raíz de la pandemia, el área del call center fue reducido y el trabajo lo realizaban mediante las famosas cuadrillas, cosa que ya se suspendió ahora, ya que los funcionarios están trabajando al 100% para atender las llamadas, según precisó el doctor. Por otra parte, en el área de la atención, dijo que aumentaron la cantidad de ofertas para las consultas a los pacientes, por lo que también se suspendió el trabajo en cuadrilla del personal médico a fin de elevar el número de teleconsultas estipuladas por cada profesional. Cabe recordar que Ángeles Sofía Olmedo, se llama la asegurada que reportó vía Twitter, que hizo 219 llamadas, 219 llamadas durante un día al call center del IPS y que cuando entró su llamada tuvo que esperar 32 minutos, ya que 77 llamadas anteriores estaban siendo atendidas, para finalmente recibir la información que los 10 únicos turnos disponibles ya se habían reservado y por lo tanto debería llamar de vuelta el día siguiente. A este paso, en cualquier momento surge el negocio de llamador de IPS. Una persona que llama por vos, te consigue turno, siempre y cuando vos le des una módica suma de dinero. Lo que tengan, no más, amigo. Noticia número 3. Esto es terrible, ¿verdad? Pero bueno, un joven de 25 años por poco cae en las redes de un grupo de extorsionadores. Se dio cuenta de lo que estaba pasando y se animó a denunciar. Esto pasó en Gen, por cierto. Con todo su caso, para evitar que más personas pasen por lo mismo, hace 15 días, atención, recibió la solicitud de amistad en Facebook de una mujer con el nombre de Tatiana Díaz. Y digo así después, pues se entiende. Tatiana, quien se presentó como una viva, una viva, una chica que vive en la ciudad de Santa Rita. Santa Rita. Miré su perfil y todo era normal. Entonces, le aceptó porque no parecía un perfil falso, dijo la víctima, que relató que después de su nueva amiga comenzó a darle me gusta a todas sus fotografías y a todas sus publicaciones. A todo lo que ella compartía en la red social, tac, 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 like, ¿verdad? Me llama la atención y le escribo en medio de la conversación y le pido su número de celular y ella accede sin problema. Dice, procedimos a escribirnos por WhatsApp. Todo era normal. Incluso me mostraba lo que comía, me enviaba audios, me enviaba videos, casi hicimos videollamadas. Todo estuvo muy bien preparado, agregó. Sin embargo, lastimosamente, resultó ser de parte de una red de extorsionadores. El hombre comentó que incluso llegó a intercambiar fotos íntimas con la mujer y que al día siguiente, de verdad, es así como error de novato, pero bueno, al día siguiente la persona la bloqueó en la aplicación e inmediatamente se comunicó con él un hombre con acento brasileño que supuestamente era el padre de la joven. Este sujeto en cuestión mencionó mediante un audio que su esposa ya estaba en la comisaría para radicar una denuncia en su contra. En serio, así es malo su portugués también. Por haber intercambiado fotos con su supuesta hija que aún era menor de edad. Esto es lo que te meten ahí, la bola que te meten ahí. Para evitar inconvenientes, el denunciante bloqueó al padre de Tachillana y luego de esto un supuesto comisario se comunicó con él también con un audio. Lo llamativo del caso es que el acento del uniformado era muy similar al del brasileño y tras esto se comunicó con él vía mensaje de texto un supuesto periodista de un conocido portal de noticias pidiéndole la suma de un millón de guaraníes. Caso contrario, iba a publicar el caso en todas las redes sociales. Ahí ya corroboré que era un caso de extorsión, dijo el denunciante. Lo cual, si uno se pone a pensar, es bastante raro habiendo tantos periodistas extorsionadores en este país. Siguiendo con el caso y volviendo al tema, el joven hizo la denuncia y finalmente la policía fue la que le explicó que esto se hace desde las cárceles de este país. Así es. cuando te estaba mandando una fotito tu chuli y si nunca le viste y si no hiciste videollamada probablemente no sea Tachiana sino sea, no sé, incluso alguien del PCC. Tachiano suena medio mal al final. Nos queda un bloque, venimos enseguida. Este, a este programa lo hace grande su gente. Sí, sí, sí. Lo hace grande su gente. La gente que escribe en nuestro Facebook, en nuestro Instagram, en nuestro Orkut y en, no sé, escribe la gente, este es el comentario del día de la gente que ve este programa. Bueno, yo no he visto esto así que vamos a empezar a leer los comentarios de la gente. Así como si nada, como si esto no, ahí va. Aurora Amarilla sobre el tema de los, de la nota del arancel cero decía, esperar cinco años para estudiar, rebotar cinco veces en cero. ¡Aurora! Hay gente que rebota cinco veces, hay gente que espera porque tiene que trabajar porque no, Aurora empatía. Blácida Gómez dice, estupidez entonces, todos deben tener derecho al arancel cero. Estoy contigo, Blácida. Gisela Herken se pregunta, ¿de qué se recibió Marito? No vas a creer, no vas a creer de qué se recibió. De marquetero. En Estados Unidos encima pudo estudiar. Y bueno, si su papá era, ¿sabes quién? En fin. Lují se rió y Junior Stigarribe dice, nunca falta el que no entiende el sarcasmo. Sí, si uno analiza en la cotización, acá cotiza, el peso está muy, muy barato y eso explica muchas cosas, también la ironía está muy cara. Siguiente comentario. Luis Fernando González dice, arancel cero, gratis. ¿Qué te coveta, güey, que es el paraguayo? Mira, Luis Fernando González, hay una lógica importante en lo que está diciendo. Principalmente somos bastante tablos, los paraguayos me incluyo, pero en el caso de lo que hablamos del arancel cero, la gratuidad tiene que ver con algo que se basa en los impuestos. Nadie dice que no existe la plata, sino lo que se dice es, che, si yo aporto impuesto, prefiero que se vaya a la educación universal, pública y de calidad antes que a pagar, no sé, las amantes de los diputados. Siguiente imagen. Dice Rodrigo, este me encantó, dice Rodrigo Albert Rich Cantero, ¿qué te crees, Jerry Seinfeld ahora, títer de HC? En primer lugar, Seinfeld nunca hizo un programa así. Rodrigo, mira otra cosa. Y le responde Benjamín, y vos, no sé por qué, no le conozco, pero salió a bancar a él, a romper la cara de él. Y vos, títer de tu novia, que te cornea y ni te paga. Bueno, está bien, cosas que pasan. Siguiente imagen, hay más comentarios. Este programa responde a la gente, qué lamentable es este payaso, dice Ramón Silva, seguro sus padres son primos. Tengo cierta, o sea, tendríamos que comprobarlo con un test de ADN, creería que no, son de pueblos muy distantes, pero si ustedes se percatan, nosotros hicimos un chiste en el día de Arancel sobre Ramón Silva, no era sobre vos Ramón, es sobre el profesor de Guaraní. No te vayan a enojar. Siguiente comentario, por favor. Cristian David Aquino Cubilla dice, qué genios son todos. Cuando, picoche Dios Todopoderoso, ustedes escuchan que haya solución para un virus a través de una vacuna. Se pregunta, dice, ¿existe alguna vacuna contra cualquier virus? Mucho menos contra este. Hay millones de virus en el planeta, es necesario que existan. El hombre no tiene la capacidad de exterminarlos. Quítense de la cabeza eso. Las vacunas siempre son engaños. Lo único que puede hacerte es mantenerte fuerte ante un ataque. No te garantiza jamás la vida. La gente piensa que cuando haya la vacuna tiene que andar exponiéndose por todos lados. Lo último es cierto. El hecho que te pongas la vacuna no implica que vas a ser inmune de por vida de nada, por el estilo que no vas a poder tener el virus y compartirlo por ahí. Por eso vamos a tener que seguir usando el tapabocas. Ahora bien, a la pregunta de ¿cómo dice? Ustedes escuchan que haya solución para un virus a través de una vacuna. Hay vacunas contra el sarampión, la papera, la rubeola, la varicela, la influenza, el rotavirus, la poliomelitis, la hepatitis, la dipteria, los tétanos, la hepatitis B, la tosferina, el neumococo, el meningococo, la herpes o el herpes, la fiebre amarilla, la rabia y el virus del papiloma humano. Además de recientemente el dengue e incluso el VIH. Así que no es tan difícil. Es cuestión de buscar un poquitito en Google, encontrar fuentes serias, contrastarlas con otras, usar el traductor, ponerle y principalmente ejercitar el cerebro. Siguiente comentario. ¿Qué dice Beatriz? ¿Cómo es que la gente cree que esa famosa vacuna que hicieron en menos de un año y el SIDA hace cuánto que existe y no crearon vacuna contra eso hasta ahora? Beatriz, en primer lugar usamos como cuatro minutos para explicar cómo hicieron tan rápido la vacuna. Volvé a ver el material. Y segundo, la vacuna contra el SIDA no existe porque bueno, en realidad tiene que haber una vacuna contra el virus de inmunodeficiencia adquirida. Y paréntesis, los estudios están tan avanzados que sí es probable que dentro de poco ya haya. Hasta ahora no se podía porque es un virus muy diferente que muta y se mete en un lugar muy extraño donde le engaña a las células. Es mucho más complejo. Y paréntesis, nunca paró el mundo como en este caso para que todos los gobiernos y todos los laboratorios metieran tanta y tanta y tanta y plata para investigar una situación como la del COVID. Saludos al racismo, por cierto. Muy bien, ¿otro comentario queda o ya no nos queda más? Me quiero ir. Al A.B. dice, supongo que tiene las abreviaciones, Al A.B., pero vamos a creerle Al A.B. que se llama así. ¿Por qué? Está mal escrito. ¿Por qué tendríamos que creer en los medios de comunicación que etiquetan despectivamente como negacionistas y demás? Si mi opinión no cuenta, la opinión de nadie tiene validez para mí. ¡Doble negacionismo invertido! ¡Combo de negacionismo! Al A.B., sos lo máximo. La última foto antes de despedir esta edición de Silvero dice lo siguiente. Pabla Pereira, yo pienso que la gente no hace absolutamente nada ni por su propia vida y que lo único que colabora es pura negatividad. Muy bien, es cierto, mucha gente hace eso. Tendremos vacuna en cualquier momento y las personas que se quieren y aprecian su vida se seguirán cuidando hasta que llegue el momento. El que no se quiere cuidar y que cree o que espera que otros resuelvan su vida y no se valora que se mueran todos. ¿Viste? Nosotros hablamos al comienzo de la agresividad. Fíjate, ella arranca bien y dice yo pienso que la gente tal cosa y que se mueran todos los que no se quieren cuidar. Bueno, está bien. Yo me vacuno y punto. Ella se responde a sí misma. No me interesa lo que diga la gente estúpida. Cada uno es dueño de su vida. No da ni para discutir. Si pudiera tirar a la mierda esto tiraría. Frustración. Ah, frustración, baja autoestima. Esos son nuestros televidentes. Esos son ustedes y eso en parte somos nosotros también. Cuiden un poco a sus hijos y traten de criar menos monos. ¿Venimos mañana? Sí, seguramente porque acá vamos estar, les guste o no. Chao. Chao. Llegó la música pesada, pero no tan pesada Como para que te prohíba tu mamá